El sol al verme, pulsa medio, morena clara, eso es lo que soy. Nací, no más para cantar y bailar, mi raza calén, de la polvilla. Nací, no más para cantar y bailar, mi raza calén, de la polvilla. Eso es lo que soy, Morelita del mundo, hija de mar. Morecita, nacayón, mi sangre es la de rey paraón. El sol al verme, pulsa medio, morena clara, eso es lo que soy. Nací, no más para cantar y bailar, mi raza calén, de la polvilla. Nací, no más para cantar y bailar, mi raza calén, de la polvilla. Nací, no más para cantar y bailar, mi raza calén, de la polvilla. Nací, no más para cantar y bailar, mi raza calén. ¡Gracias!